Televisión Española Así Televisión Española engaña al ciudadano Lee el dictado de las consignas que lleva escritas en el móvil Un auténtico reportero sale a la calle a entrevistar al público Sin miedo, sé valiente No leas lo que te han escrito desde Torre España Está ensayando porque en 30 segundos entra en el directo del teledirio de las 9 de la primera Veamos cómo ensaya Ahí tenéis Televisión Española Manipuladora, castrante porque mutila la información, solamente da un sesgo Ahí tenéis, esa es la televisión que está manipulando las mentes de todos los españoles En todos los estamentos y en todos los temas Que realmente no informa sobre el feminismo Esa reportera no informa sobre el auténtico feminismo No informa sobre las auténticas mujeres féminas Que se sacrifican por sus familias, por sus hijos, por sus hijas Que trabajan constantemente Esta televisión española da una opinión completamente sesgada Sesgada y destructiva y aniquiladora de las conciencias manipuladas en los hechos Mediante técnicas de operación lingüística Siempre hablan de lo mismo una y otra vez De la violencia de género, pero no hablan de otros tipos de violencias De los suicidios, los asesinatos generales, las coacciones Solamente hablan de un monotema El monotema, y este monotema, claro, pues No es más que repetir una y otra vez Una consigna para que taladre, perfore, hora de las mentes Quedan pocos segundos para que esta pseudo-reportera Vendida al sistema terrorista de desinformación Entre en directo Va a entrar ya en directo, atentos Y el técnico de sonido Personal estatutario fijo De radiotelevisión española Que solo escucha a su amo Si tienes ovarios de verdad Sal a entrevistar a alguien en directo Si tienes ovarios de verdad Sal a entrevistar a alguien en directo Como me arriesgo yo aquí, por ejemplo Ha habido como un impulso para fracturar el feminismo Pero también desde la izquierda, ¿no? Yo lo único que quiero decir es que nadie se equivoque Que aquí los jueces de la audiencia nacional Tienen mucho que ver en esta división Yo como profano, como profano en la materia Yo escucho, es decir, yo no soy experto en feminismo Me interesa, soy periodista diferente Pero no estás con descendiente tampoco Yo intento entender lo que pasa Porque hay muchos mensajes Creo que es demagogia en todas las partes Intereses ocultos en todas las partes Por eso intento escuchar la voz de personas independientes Básicamente, con todo el respeto Entonces, yo no soy experto en feminismo Pero yo te he escuchado con respeto Con atención Este individuo que está a mis espaldas Parece estar protegiéndola Sí, sí, da esa impresión De que están protegiéndola Y el cámara También personal estatutario fijo Que siempre capta la mejor imagen de su amo Desde el control de realización Felicitan a la pseudo reportera Por haber contado las trolas y mentiras Y bulos habituales de todos los telediarios Excelentemente Y se ríe, contenta y ufana Ja, ja, ja Protegiéndola Porque temen que alguien se avalance contra ella Es un directo del telediario Del telediario de las nueve Fijaos Hasta qué punto Llega el miedo de esta gente A que alguien incursione en un directo Mediante programación neurolingüística PNL Cada telediario oficialista Modula la mente E induce un estado de opinión La televisión miente No te dejes engañar Consulta redes independientes Y muchas alternativas Gracias